Uy, espero que se esté viendo bien, ¿sí? Creo que sí. ¡Holi! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y espero que estéis notando la mejora en la calidad de imagen porque finalmente me he podido traer la cámara que la tenía en casa de mis padres en Sevilla y me la he traído a Londres, por fin, por fin. Bueno, este vídeo lo voy a hacer porque es algo que me habéis pedido bastante y consiste en una serie de tips para ser más organizada y más productiva. Me lo decís mucho que os inspiro en el sentido de que veis que hago muchas cosas, que trabajo, que hago deporte, que llevo una buena alimentación... Bueno, no siempre, ¿eh? A veces que pesco. Anoche, por ejemplo, me tomé una barrita de chocolate y no era chocolate negro, que yo eso sí me lo permito a diario un trozo, no pasa nada, sino que me tomo una chocolatina de las de azúcar a tope. Pero no pasa nada. Bueno, aparte yo de mi trabajo también hago YouTube, subo cosas a redes, que le dedico a todo esto bastante tiempo. Yo creo que el que no lo hace no sabe la cantidad de tiempo que ocupa todo esto. Además, llevando esos tres vídeos por semana... En fin, una vorágine de cosas. Total, que como me habíais dicho mucho esto y que os gustaría que os diera una serie de consejos sobre cómo lo hago yo para poder llevar todo esto adelante, me he decidido a hacer este vídeo. Os voy a dar una serie de tips que yo llevo a cabo y han hecho que mi vida cambie completamente. Os digo que yo antes no era así para nada. Yo era muchísimo más desorganizada y hacía muchas menos cosas de la que hago ahora. Nunca he sido una persona muy desorganizada, tampoco en un extremo, pero no era tanto como lo soy ahora. Y nada, eso que si os interesa saber cómo lo he hecho, qué cosas he cambiado y qué me están sirviendo, pues os invito a que os quedéis a ver el vídeo. El primer consejo que os voy a dar es que os vayáis a la cama antes. Yo soy la primera que me gusta quedarme por las noches viendo una peli, charlando una cosa y la otra, pero mi tip es que os vayáis a la cama temprano. Tampoco es, obviamente no a las 7 de la tarde, pero yo por ejemplo siempre me obligo que yo a las 11 tengo que estar ya por lo menos metida a la cama para intentar quedarme dormida. Y esto es que te cambie completamente. Porque realmente por las noches no vas a hacer nada productivo, lo que vas a hacer es algo relajante o algo perder tiempo. Y yo creo que meterte en la cama temprano es la mejor cosa que puedes hacer por la noche. Y en relación con esto, levántate antes. Si te acuestas temprano te vas a poder levantar temprano también. A mí no me gusta levantarme más tarde a las 8, no me gusta levantarme nunca. Obviamente todo depende, ya sabéis que por mi trabajo hay días que tengo los horarios totalmente cambiados, pero un día normal, yo a las 8 de la mañana, yo estoy levantada haciendo cosas. Yo soy más productiva por la mañana, como creo que casi todos, y es por la mañana cuando puedo hacer cosas que requieran un ejercicio mental. Por ejemplo, si tengo que estudiar algo, o si tengo que ponerme... o sea, hacer algo que requiera un ejercicio mental, pues va a ser siempre por la mañana cuando yo sea mucho más productiva. Entonces, si eres de esas personas que le gusta levantarse tarde, yo te aconsejo que intentes levantarte un poco antes. Tampoco, si no eres capaz de levantarte a las 7 y media, 8, como me suelo levantar yo, pues intenta levantarte media hora antes de lo que te sueles levantar. Y así poquito a poco. Este es un tip que de verdad, que yo creo que todo el mundo lo debería de hacer. Otro tip es que mantengas tu espacio ordenado y limpio. Yo no soy capaz de ser productiva si tengo todo hecho un desastre, porque luego no encuentro las cosas, me pongo nerviosa, vas a caminar a cualquier sitio que esté lleno de trastos, intenta mantener tu espacio limpio y ordenado. De verdad que no hace falta dedicarle tanto tiempo. Si tú un día, por ejemplo, coges y haces una limpieza en general de todo, y a partir de ahí cada día le dedicas entre 15 y 30 minutos al día a hacer las tareas del hogar, con eso ya va a ser suficiente para que tu casa esté limpia y ordenada. Obviamente esto depende, si tienes niños pequeños pues la cosa cambia, pero bueno, si no, con 15 y 30 minutos al día yo de verdad que ya no le dedico más. Yo lo que hago es recojo las cosas, veo si tengo que poner una lavadora o tenderla, o lo que me toque hacer ese día, y en 15 y 30 minutos al día me lo he quitado. Y luego lo que sé que hago es que intento mantener las cosas ordenadas, y si ensucia algo lo limpio en el momento, ¿no? Pero ya os digo que hay días que, por ejemplo, si no tengo que poner lavadoras ni nada de eso, pues digo, hoy en mi momento de limpiar lo que voy a hacer es pasarle un trapo a los muebles, o voy a limpiar los cristales, lo que sea, pero con 15 y 30 minutos al día, tienes suficiente, eso sí, intenta volver a ordenar las cosas que vayas desordenando siempre, no dejes nada por medio y ya con eso te va a bastar. Pero es muy importante que tengamos nuestro espacio vital, limpio y ordenado. Otro tipo que te voy a decir es que aproveches las horas muertas. Horas muertas me refiero al trayecto que tengas que hacer en el tren o en el avión, como pasajero, obviamente trabajando, no. O estas horas que tienes muertas entre una cosa y la otra, estás esperando el dentista, parecerá algo productivo, yo siempre lo hago. Por ejemplo, si tienes que editar un post, pues te vas a tu ordenador y te pones a editar. Si tienes que contestar correos, pues con el móvil ponerte a contestar esos correos en ese momento. O incluso ponerte a leer un libro. Yo creo que leer un libro no es perder el tiempo, en mi opinión. Leer un libro es una cosa súper enriquecedora. Entonces yo siempre llevo un libro en el bolso, especialmente si tengo que hacer un viaje, o si tengo que ir en el metro o lo que sea, y yo me pongo a leer. A menos que, bueno, si normalmente hago eso, y a veces también pues tengo que ir con el móvil, aprovecho para contestar comentarios, correos y todo esto. Pero un tip súper importante es que aproveches las horas muertas, porque si no es un tiempo que vas a perder jugando al Candy Crush o mirando así la pared. No. Aprovecha ese tiempo. Otro tip es que te organizes con una agenda. Una agenda, o llámalo X. Os voy a decir cómo me organizo yo en concreto. Os voy a decir. En primer lugar tengo esta agenda que es de Mr. Wonderful, que ya os la he enseñado. Me gusta porque es pequeñita, entonces me cabe en todos los bolsos. Y, bueno, le quito esto. Y os la enseño así. Yo me apunto todos los días lo que tenga que hacer. Además me lo apunto con colores. Y le invento un montón de pegatinas, porque a mí me gusta ponerle pegatinas. Y yo todas las mañanas me pongo y organizo lo que me toque hacer ese día. Vamos a ver, por ejemplo, el día de hoy. ¿Qué es lo que me toca hacer? Ahí está. Aquí lo tengo. Hoy me toca... Tengo que ir al gimnasio. Me toca limpiar los muebles de la habitación. Luego he quedado a las 5 para tomar un café. Bueno, tengo que estudiar 4 módulos de un curso que tengo que hacer. Grabar este vídeo y otro más. Editar uno de los vídeos. Y... Y ya está. Esas son las tareas que yo tengo que hacer hoy. Luego, aparte de esto, para las comidas. Al final, este weekly planner lo estoy utilizando para las comidas y me está sirviendo. Bueno, esta semana aquí también tengo lo que tengo que... Hoy es luna. Mañana Budapest. Miércoles Budapest. Curso, curso. Chicago, Chicago. Pero tengo puesto la comida, lo que me toca. Comida, cena, comida, cena. Hoy, por ejemplo, me toca de comida, col con pimientos. Y la cena todavía... Porque como no sabéis, al final cena fuera o cena aquí, la dejo en blanco. Pero al final cena en casa, así que me la tengo que apuntar. Bueno, mañana, pues sé que es col y pimientos otra vez y para la cena un tupper. Y tengo que ponerme aquí que me voy a hacer en el tupper. Me lo voy organizando así. Luego, obviamente, si quiero cambiar algo, pues está hecho. Y como es para mí, luego cuando termina la semana tiro la página. Pero así me organizo yo las comidas y sé también si tengo que comprar algo. Y, sobre todo, si tengo algo que veo que se me vaya a poner malo, pues como que me hago... Me apunto cosas que comer con esa cosa. Por ejemplo, un pimiento que veo que ya se me va a poner malo, como era el caso de ahora. Puede ser que la col que quería hacerme me la voy a hacer con pimiento. Y así. Y luego también os iba a enseñar mi bullet journal, que es de este cuadrinito de Paper Chase. ¿Veis que las páginas son con puntitos? Espero que lo estéis viendo bien. Y os voy a enseñar, por ejemplo, que ya he preparado el del mes que viene para enseñaroslo. Porque el de este mes no lo quería enseñar. Le he hecho una portada. De la portada, la verdad, es que tampoco me he matado. Aquí abril. Aquí me pongo los vídeos de YouTube todos los días. Y lo que me toca ese día, que de momento está bastante vacío porque es de abril. Y porque no quiero develar cosas que tengan programadas por el mes que viene. Que contenidos de vídeos, pues me hago estos cuadritos. Y aquí pues me voy apuntando lo que quiero poner en los vídeos. Cosas que quiero mencionar en blogs. Si alguna vez se me ocurre alguna idea de algo que os quiero contar, pues me lo voy apuntando aquí. También la wishlist y los productos que terminan ese mes. Y aquí algunos contenidos para Instagram. Y luego aquí me apunto también en el preguntas y respuestas. Las preguntas que me hacéis, pues me las suelo ir apuntando aquí. Y así pues luego lo tengo preparado para el vídeo. Así es como yo me organizo. Y finalmente el último consejo que os voy a dar para que seáis más organizados es reducir la cantidad de cosas que tengáis. Eso suena un poco raro, pero os lo voy a explicar. Por ejemplo, cuando compréis comida, ¿no? Comprad la comida que realmente os vayáis a comer. No comprad cosas por comprar porque luego se pone malo y hay que tirarlo. Y eso además hace que tengamos más cosas, que tengamos más basura, que tengamos la despensa más llena. También yo ya lo he dicho muchas veces, todo el tema de cosmética y tal, no compro cosas por comprar, sino que voy reponiendo. Si se me acaba la hidratante facial, pues me compro otra hidratante facial. Si se me acaba el paquete de algodones, pues me compro otro paquete de algodones. Pero sí, pero no voy acumulando porque eso luego ocupa mucho espacio. Yo soy una experta en mudarme 50 veces y luego al final tener que regalar cosas porque no puedo con tantas cosas. También con la ropa. Intento no comprarme tanta ropa. Y jubilando cosas que ya no utilizo. Por jubilar, pues lo que estoy diciendo últimamente es llevarlas a una charity shop de estas. Bueno, lo he pronunciado fatal, perdón. Charity shop. Y para esto, para venderlas de segunda mano y con los fondos recogados, pues se hacen donaciones. O a veces también regalo cosas a mi hermana o alguna amiga. Yo creo que para ser más organizado y para ser más productivo tenemos que dejar de acumular tantas cosas y dejar de comprar tanto. En fin. Bueno, espero de verdad que os haya gustado este vídeo. Espero también que notéis la mejora en la calidad. Eso espero. A ver qué tal luego a la hora de editarlo a ver si puedo el archivo también, traspasarlo bien y todas estas historias técnicas que nos interesan mucho. Pero bueno, a mí me tiene un poco preocupadilla. Y nada, que os mando un beso muy, 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 muy grande. Que gracias como siempre, como les digo, por estar ahí. Y nada, que nos vemos entre muy poquito en el próximo vídeo. Si tenéis alguna otra petición, como ha sido el caso de este vídeo, que era una petición de varias personas, pues déjamelo en comentarios y yo me intento organizar para hacerlo. Organizar con todos mis artilugios y mis cositas para organizarme. En fin. Eso. Que os mando un beso muy grande y que nos vemos dentro de muy, muy poquito en el próximo vídeo. Chao. Mua. Mua.